Oigan, les doy un consejo, nunca hagan tutoriales de Halloween ni nada de esto, si no lo saben. Y ya no me lo puedo. Ya no puedo. ¿Cómo se ve que este labial sí funciona muy bien? Ya me lo quité con desmaquillante tu ojito. Es que estoy grabando. ¿Qué voy a hacer ahora y luego tengo de...? Es que nada más a mí... Pero ya lo hice, ya lo hice con todo y no se me quita, maldito labial. Oigan, no es mentira. Ya se me está quitando. Ya estoy tallando muy fuerte. No confíenle en los tutoriales. Cuando te dicen, ay, es un tutorial muy fácil, no es cierto. No es cierto. A mí nunca me han salido los tutoriales de Yuya que dicen que son muy fáciles, ni los tutoriales de las influencers que dicen que son muy fáciles. Ahí va. Ya está quitando. Este... Es que creo que también el filtro no ayuda mucho. Pero ya está quitando. Me arden los cachetes. Pero no confíen en esos tutoriales. Por favor. Ahí va. El peor es que sí, sí grabe el video, pero no. Sí grabe el video. Díganme si quieren que lo suba a mi Instagram para que lo vean. No, no. Oiga, vi un tutorial donde te hacías como unos rasguños para lo de Halloween así que se vea. Hacemos manos del oriente, pero quise hacerlo con un tenedor. Bueno, empecemos. Con un labial rojo. Este está bien, pero que se los súper recomiendo. Vamos a ver qué tal. No, quítate, quítate. Bueno, ignoren este. Este no. Este. Es el que con el que vamos a traer. Después vamos a dar una sombra. Y vamos a hacerle una sombra como cafecita. Como eso, que todo cafecita. Y vamos como a... Bueno, para que se vea más. En cuanto a esto lo llamamos. ¿Qué es esto? Para que se ilumine más o sea un héroe. Bueno, después de estar... Confía en el proceso. Después volvemos a agarrar este y vamos a hacerle como manchitas de sangre. O sea, es para la secada. Es como... No, pente. Es un músico para esto. Bueno, pues sigamos. Este está quedando increíble. Vean, se ve súper real. Y se ve muy tétrico y da miedo esto. O sea, si tú sales a la calle así, te va a dar mucho miedo. Y después agarramos un héroe de esto y como que... Pasemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.